El Corazón No se me agitaba Yo no sabía qué decirte amor La despedida se acercaba No quería que te fueras de mí Tú me dijiste tranquilízate Yo volveré por ti, confía en mí Mientras eso pase yo estaré con fe de que siempre me amarás Me quedo con tus besos, te vas con mi amor Te llevas en el alma, la historia de los dos Mis sueños van en ti, mis deseos también Te llevas en tu cuerpo, mi refugio, mi amor Me quedo con tus besos, te vas con mi amor Te llevas en el alma, la historia de los dos Y ya te llevas en el alma, la historia de los dos Para cuando tú regreses, aquí yo estaré esperándote Vuelve a mí, vuelve amor, yo necesito de ti Vuelve a mí, vuelve amor, mis ojos lloran por ti Para cuando tú regreses, aquí yo estaré esperándote Vuelve a mí, vuelve amor, yo necesito de ti Vuelve a mí, vuelve amor, mis ojos lloran por ti 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 Gracias.